Los carbos de toda la vida, tú te los tomas, te vas con los músculos, te vas con la línea de gym pa' gym y ¡paz! Y es otro bombeo de sangre, con los carbos con la pena, con la cara, con el diólogo abdominal Bueno, los hidratos de carbono a partir de las 6 dejo de tomarlo, de las 6 de la tarde y por la noche por supuesto nunca, ya que engordan y no como pan De acuerdo al rigor científico, la ciencia nos ha demostrado que los carbohidratos, los glúcidos son biomoléculas compuestas por hidrógeno, oxígeno y carbos Bien, yo no como nada de hidratos porque mi entrenador me ha recomendado no incluirlos ya que cuanto menos hidratos comes, más puedes definir y mejor definición en menos tiempo vas a conseguir y es lo que quiero, perder grasa en muy poco tiempo, en dos días he perdido 8 kilos de grasa Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, un mes más aquí al contenido más relacionado con la alimentación, con la suplementación, carbohidratos de suplementación, de esos carbohidratos de la comida real que todos comemos y conocemos Entonces en este vídeo quiero que os quede muy claro que son los carbohidratos que diferencia hay, si las hay o si no las hay entre unos y otros de suplementación o de la comida real y que al fin y al cabo tengáis un poquito más claro que para qué sirven, que cuáles son mejores para vosotros dependiendo de vuestro objetivo y que al fin y al cabo sigamos aprendiendo entre todos las bases de la alimentación ya sabéis que a largo plazo para conseguir resultados hay que aprender no hay que seguir lo que alguien te dice, hay que aprender y quiero que aprendamos las bases los hábitos que los incorporemos, que entre todos aprendamos si tenéis algo que aportar a este vídeo estáis invitados a comentarlo críticas constructivas siempre para aportar valor para entre todos hacer de este vídeo un vídeo de valor como hicimos con el vídeo de la proteína como hemos hecho con el vídeo de los alimentos modificados para que sean proteicos que al fin y al cabo son temas que a todos nos interesan porque a todos nos solucionan esas preguntas y que todos deberíamos de saber dicho esto, vamos al vídeo carbohidratos, glúcidos, gluten, glucógeno, glucólisis hay muchas palabras que contienen gluco, carbo y que sabemos que están relacionadas pero que realmente no entendemos os voy a decir las que de verdad tenéis que saber, las que de verdad os pueden servir de utilidad y las que de verdad vamos a aplicar durante este vídeo y que tenemos que saber diferenciar por un lado tenemos los carbohidratos hablaremos de forma genérica sin entrar en detalles científicos porque no nos interesa, porque nos interesa aprender las bases para aplicarlas en nuestro día a día que es lo que va a marcar la diferencia no saber más o saber menos lo que aplicamos es lo que marca la diferencia no es lo que sabes, no es lo que haces y primero tenemos que entender entonces que es un carbohidrato nosotros cuando ingerimos comida, esa comida, ese alimento tiene una forma pero lo que realmente está compuesto ese alimento es por unos nutrientes que contienen unas calorías entonces esas calorías que contienen esos nutrientes en forma de manzana, de pasta o de lo que tú quieras lo que le diferencia de otro alimento más allá de la forma y de la textura es la composición, de qué está compuesto y qué nos va a aportar al organismo entonces tienen tres opciones, o ser proteínas, o ser carbohidratos, o ser grasas los componentes de cada alimento que lo único que cambia entre uno y otro aparte de la composición, es la forma y la textura los carbohidratos en sí, el componente carbohidrato, un alimento cuando entra en nuestro cuerpo, más técnicamente es un glúcido entonces cuando lo tenemos en el cuerpo, la forma de almacenarlo es en glucógeno entonces no comemos glucógeno, pero nuestro cuerpo, el alimento, lo transforma ese carbohidrato que se da en su composición a través de la degnotación, a través de X procesos que no importan ¿vale? no importan en este vídeo para la gente en general pero entonces el glucógeno es el almacén es la forma en que se almacena ese carbohidrato, ese glúcido en nuestro cuerpo y vamos a pasar a los carbohidratos como suplementación ¿de acuerdo? entonces, para qué sirven y qué nos va a aportar un carbohidrato como suplementación la suplementación, ya sabéis que yo siempre consumo la de propios ¿vale? tenemos aquí guaximais, X nombres que le ponen el mercado del fitness de la cultura de la proteína y del fitness en general de la industria pero lo que importa es la procedencia ¿vale? igual que la proteína, descubrimos que podía provenir del huevo, de la carne, del vegetal pues del carbohidrato sucede lo mismo entonces dependiendo de qué proceda, sería un tipo u otro de carbohidrato un suplemento es algo que suple una comida, no es algo indispensable pero sí que nos puede facilitar la vida a la hora de suplir esa comida que no tenemos tiempo para realizar por lo tanto, ¿qué tipos de carbohidratos podemos encontrar en una tienda en la tienda de Procis, de cualquier marca, en la tienda de Procis que nos pueda utilizar? recordad, CCB10, siempre con el descuento del 10% y envío gratuito a partir de 20€ ¿vale? en Instagram siempre recuerdo las promociones si hay en un activador, os lo pongo por aquí y seguimos ¿qué suplementos de carbohidratos podemos encontrar en Procis? podemos encontrar exclusivamente como carbohidratos sin aportes extras la maltodextrina, la amilopectina y la dextrosa ¿vale? entonces todos estos tienen su procedencia, de la amilón son conceptos yo creo que en todos estos que no hace falta que entremos simplemente con que tengamos que existe el carbohidrato simple y el carbohidrato compuesto, será suficiente ¿vale? y la suplementación básicamente lo que tenemos son estos tres que la única diferencia entre uno y otro va a ser dependiendo del deporte que hagas del rendimiento y lo que te exijas de intensidad a ti mismo y del objetivo que tengas a nivel físico de rendimiento entonces, ¿qué diferencia tenemos así rápidamente entre uno y otro? la dextrosa sería el carbohidrato más simple que tiene una absorción una asimilación en nuestro organismo más rápida, tenemos que tener claro que nuestro cuerpo tiene dos formas de almacenar ese carbohidrato que lo transforma en glucógeno y lo almacena tenemos el almacenamiento de glucógeno hepático sería el del hígado y el glucógeno dentro del músculo entonces, nuestro hígado puede almacenar entre unos 80 a 160 máximo gramos de carbohidratos de glúteos, cada gramo de hidrato a nivel de calorías ya sabéis que son 4 calorías multiplicadas y en cuanto al almacenamiento de nuestro glucógeno muscular de los músculos en sí, podemos llegar a almacenar entre 18 a 36 gramos ¿vale? por kilogramos de músculo por lo tanto, es evidente que nuestro hígado es donde menos carbohidratos se puede almacenar sino más en nuestro músculo que si lo entrenamos, eso va a permitir que sea muy eficiente y pueda crecer en sinergia con las proteínas y los otros nutrientes y fuentes de energía quedado simplemente con que la dextrosa es la que se asimila más rápida y la amilopertina de forma más lenta la amatodextrosa sería el intermedio pero que a menos que tengas un caso muy de rendimiento no va a marcar realmente una gran diferencia entonces, habiendo comprendido la suplementación de dónde provienes, que si el almidón dependiendo del tipo de suplemento, de la procedencia entonces si el almidón es de trigo, es de maíz todo esto nos va a llevar ya a la comida real que es la comida que todos consumimos diariamente simplemente creo que os quede claro que en Procis podéis consultar la descripción nutricional la descripción de cada suplemento que vais a poder ver ahí o alimento modificado, ya que también en Procis tenemos pasta más proteica tenemos los waffers tenemos arroz cambiado para que sea un poco más proteico y arroz normal tenemos platos montados os recomiendo echarle un ojo porque realmente es de mucha utilidad para no tener que cocinar en momentos de crisis pero así a nivel un poco de comprensión de qué es un carbohidrato y de cómo funciona que es que ingerimos de un alimento que contiene unos nutrientes que son carbohidratos glucidos, que una vez ingerido nuestro cuerpo nos transforma en esa glucosa que ya es dentro de nosotros y que no almacena en formato de glucosa, punto y que va a tener esa función de aportarnos una energía que se podrá utilizar para una actividad u otra y que dependiendo de la actividad que tengamos, de la necesidad y el rendimiento que queramos tener como es nuestra energía, como el coche y su energía es la gasolina dependerá entonces si utilizamos un hidrato u otro que sea más o menos útil, punto para lo demás simplemente puedes construir o uno o el otro o coger el que sea más barato yo, mi recomendación en cuanto a suplementación si no tenéis ningún objetivo súper específico y simplemente queréis coger masa muscular o queréis definir y manteniendo los hidratos porque sois de los small eaters, skinny eaters que yo le llamo porque os cuesta mucho comer y tienes que meter calorías, sí o sí aunque estéis en definición, os cuesta comer el que recomendaría sería el Real Mask Gainer que la fuente que obtiene de hidratos de la procedencia es de la avena y aparte está mezclado ya con la proteína te lo tomas en 20 segundos, te lo preparas en 15 segundos y en medio minuto, en un minuto ya tienes ahí tu batido tus nutrientes, tus calorías y no te preocupas yo como me encanta comer de hecho es uno de los pecados que más suelo cometer que como más de lo que quería bueno, si es lo que quiero no me permite estar tan definido pero como ahora estoy en mantenimiento es mi objetivo que sabes que estoy viajando estoy descubriendo muchos tipos de comidas probándolos evidentemente no me voy a cortar y limitar entonces, pero la gente que seáis más de que os cuesta comer que sé que hay mucha yo siempre me pregunto ¿qué es más complicado? ¿que te cueste comer? ¿porque no tienes hambre? ¿o que tengas mucho hambre y quieras definir y te cueste cortar la comida? yo creo que mi problema digamos de problema proceso es más jodio porque cuando tienes hambre y no puedes comer pero quieres definir uff se pasan muy mal en fin, comentadme como vienen con sus cosas en el vídeo y en cuanto a los alimentos todos sabemos que existen un montón de alimentos que contienen carbohidratos no hay que tenerles miedo ni a partir de las 6 se engordan ni a partir de las 10 no existe un hidrato que te engorde ni una proteína ni una grasa que te engorde ya sabéis que si nuestro cuerpo consume al día 10 manzanas porque cada día nuestro cuerpo para que lata el corazón tiene que tener energía para poder latir ya que sabéis que el corazón es el músculo más importante pero que funciona pues de forma motora por sí solo entonces para que funcione consume unas calorías para la actividad mínima diaria más el ejercicio físico ese consumo imaginemos que son 10 manzanas entonces si aportamos menos manzanas aportamos 8 la grasa es un almacén de manzanas extras en lugar de 10 que tenemos a 11 esa 11 hablas se la meterá en la grasa en la abdominal porque se la zona más cómoda en nuestro cuerpo para almacenarla entonces con esto claro simplemente si para llegar a 10 manzanas metemos hidratos grasas, proteínas todo grasa no va a afectar evidentemente en el funcionamiento de nuestro organismo como cada tipo de nutrientes tiene una función u otra la proteína es más a nivel de muscular de recuperación el carbohidrato la grasa tiene otro tipo de función el quiac de otro tipo otra velocidad de distribución pues va a influenciar en eso entonces nos creemos más incómodos incluso bueno eso no es seguro que mentalmente nos va a influenciar si no es una alimentación balanceada en sus nutrientes pero no engorda ninguno de las 6 de las 10 de las 8 lo que importa es el total puedes irte a dormir y antes convertir hidratos incluso ya a veces prefiero hacer ayuno cenar mis hidratos fuertes por la noche y que eso sea como mi mi pre-entreno 10 horas antes y levantarme e irme a entrenar vale y ahí me voy a dormir tranquilo los hidratos ayudan a relajarte mejor por la noche eh información haced con ello lo que queráis este es mi consejo que pasa con la comida real es mejor es peor no simplemente los suplementos suple la comida real pues es la comida real y lo que siempre hemos tenido por lo tanto ha funcionado para que mucha gente consiga el físico la salud que ha querido pues nosotros también podemos con esta información que os estoy dando simplemente hay que ser conscientes pues que podemos elegir entre una gran variedad hoy en día tenemos muchas facilidades para consumir extra de calorías ya solamente las galletas es lo más económico es decir en un euro tienes 600 gramos de galletas marías de estas redondas que te metes 3000 calorías gracias a un euro entonces si lo comparas con lo que te cuesta comer saludable con lo que te cuesta comer no saludable es muy diferente pero de acuerdo a esta información de acuerdo a que queremos cuidarnos queremos estética queremos salud creo que lo más óptimo es simplemente entender la alimentación tenemos la pasta tenemos el arroz tenemos la avena tenemos legumbres también tenemos proteínas también tenemos la harina podemos comer pan evidentemente que podemos comer pan vale entonces no vamos a entrar en cuanto a la insulina los picos de insulina dependiendo del tipo de hidratos es muy simple y demás ya que esto sería contenido para otro grito pero simplemente los carbohidratos como sería el azúcar que es de rapidísima absorción nos va a dar un pico de insulina que tenemos que tener cuidado porque rápidamente se nos va a ir el hambre rápidamente tendremos hambre si no lo quemamos y seguimos comiendo igual durante todo el día vamos a almacenarlo como grasa nos sentiremos más lentos menos eficientes entonces el carbohidrato hay que saberlo consumir hay que quemarlo hay que entrenarlo hay que si se almacena en el músculo hay que darle al músculo hay que entrar en el músculo y simplemente podemos aprender a jugar con la comida y cocinar variado saludable cocinar un día pasta con una cosa otro día arroz con otra cosa otro día un poco de pan entonces no importa lo que comes sino la dosis de lo que comes ese es el mensaje así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya quedado claro recordaros en mi cupo de descuento con Proci ya sabéis que somos muchos los que estamos en Proci y siempre intentando soportar valor porque es que Proci es la mejor marca del mercado estoy muy contento de estar trabajando con ellos ya son casi dos años y el crecimiento ha sido espectacular y evidentemente cuando alguien triunfa cuando algo crece no es por casualidad sino es por hechos y si Proci es la marca referente si la gente referente está con Proci por algún motivo será así que nada dicho esto muchísimas gracias por el vídeo comentadme cualquier duda aquí debajo comentadme cualquier aporte extra de valor aquí debajo también comentadme cualquier crítica aquí debajo que será borrada si es una crítica destructiva y ya sabéis a como el segundo que me engorda en 6 días me voy a Estados Unidos cuatro días y a un evento que me han invitado formativo para seguir aprendiendo ya os contaré cómo dedicarse a tu pasión a través de una cosa de un método que voy a aprender y de ahí nos sigamos a descubrir así ha sido un poco de samba os espero en el próximo vídeo un poco de samba y 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 Gracias por ver el video.